Muy buenos días a todos. Daremos un momento para que las personas se conecten al en vivo. En momentos vamos a iniciar. Gracias. 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 Océanos. Gracias. 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 Agradecemos mucho que nos comparta estos dos eventos especiales con nosotros. Tenga muy buenos días. Don Jorge. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Te van a por la invitación y por esta presentación. Muy honrado. Es un gusto para nosotros tenerlo con acá en este evento. Sobre todo esta fecha que es tan especial. Cuéntenos, don Jorge, qué lo llevó a estudiar las regiones profundas de los océanos? Porque no se escucha nada sencillo. Bueno, yo empecé en ecosistemas costeros. Mis primeros trabajos fueron en arrecifes coralinos y fui extendiendo a manglares, pastos marinos. Y hace ya un poco más de una década tuvimos oportunidad de usar un submarino en la isla del Coco de una empresa de turismo. Y a partir de ahí empecé a interesarme en zonas más profundas, más allá del museo con tanque. Y en los últimos años he tenido la oportunidad de participar en expediciones grandes con submarinos de lo que voy a mostrar ahora. Algunos de los aparatos de los submarinos y robots que hemos podido usar aquí en Costa Rica y expander considerablemente el conocimiento de estas regiones que son muy poco conocidas. Bueno, conoceremos un poco más sobre ellas entonces durante la exposición. Solo déjenme recordar al público que pueden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook, del Facebook Live. Con preguntas se refieran a la temática de exposición y que se hagan un ambiente de respeto. Bueno, sin más, Don Jorge, el tiempo es suyo. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla. Y bueno, una vez más agradecerle a Joana esta oportunidad para conversar de un tema que me ha, como les decía, me ha interesado bastante y del que se conoce muy, muy poco. Entonces voy a hablar de las regiones profundas del océano y voy a tocar básicamente tres temas. Las regiones profundas, qué son y qué tan extensas son. Después un poco de las características de los ambientes y los organismos que vemos ahí y su importancia e impactos. Entonces en esta caricatura lo que vemos es que estamos limitados por nuestras percepciones y lo que dice el náufrago en la isla es que ya lleva una cantidad de días ahí atrapado en esa isla y lo único que ve es una superficie plana y vacía de agua. Sin embargo, si vemos bajo el agua hay un mundo ahí y es un mundo impresionante lo que existe bajo la superficie de ese mar y es de lo que voy a estar hablando hoy. Esta figura lo que muestra es el porcentaje del planeta que se encuentra entre cero y mil metros de altura, entre mil y dos mil metros de altura y así sucesivamente hasta punto más alto que celebre. Es igual hacia las profundidades del mar de cero a mil metros de profundidad de mil a dos mil y así sucesivamente hasta los once kilómetros que es el punto más profundo. Esto se llama una curva hipso gráfica del planeta y aquí lo que vemos quiero llamar la atención es que los porcentajes más grandes del planeta están en aguas profundas. Como pueden ver aquí, 23.2 por ciento entre cuatro mil y cinco mil metros de profundidad y si hacemos un promedio, la profundidad promedio del océano es tres mil ochocientos metros. Mientras que la elevación máxima, la elevación promedio de la Tierra es de ochocientos cuarenta metros. Entonces, no solo los océanos ocupan el 71 por ciento de la superficie de la Tierra, sino que la gran mayoría de ese océano es profundo y vamos a ver ahora algunas de esas características de esos océanos profundos. Yo voy a mencionar algunas importantes y la primera es la luz. La luz que viene del sol penetra en el océano y llega a una profundidad en aguas muy, muy claras, un poco más allá de los doscientos metros de profundidad. En zonas costeras, como se muestra aquí, ya cincuenta metros ya se ha perdido toda la luz. Entonces, eso significa que a partir de los doscientos metros ya no hay luz. Sí, eso es entonces que es oscuro. La mayor parte de este planeta es oscuro. Otra característica de la luz, como vemos aquí, es que se van perdiendo longitudes de onda. Entonces, los rojo, amarillo, los morados se pierden muy rápido y la luz que penetra a mayor profundidad es el azul. Por eso, cuando uno está buceando, ya conforme va bajando unos cuantos metros, ya todo se ve en tonos de azul o verdes. Y entonces, para poder ver los colores, ya estas profundidades, hay que tener luz artificial y por debajo de los doscientos metros, definitivamente, porque es oscuridad total. Si la única luz que vamos a ver ahí es producto de la bioluminiscencia. Aquí vemos los diferentes niveles del océano y así se le han dado nombres. Esta es la zona eufótica, o sea, la zona donde entra la luz. Aquí es donde se da la productividad primaria. Se genera a partir del fitoplancton, pasa el suplancton y así sucesivamente. Y eso es el alimento que va a llover hacia las zonas más profundas, que va a caer hacia las zonas más profundas y es la fuente de alimento. Una de las fuentes de alimento de las zonas más profundas. Entre los doscientos y mil metros viene una zona que le llaman de penumbra, disfótica en este caso. Ahí ya la luz se reduce significativamente y ya se entra a una oscuridad total. Y ya debajo de los mil metros es oscuro totalmente. Otra de las características importantes de estos ambientes es la presión. En la superficie, en la costa, tenemos una atmósfera de presión. Eso es el equivalente a un kilogramo por centímetro cuadrado o en otras unidades es un bar. Ahora, eso es la presión que ejerce kilómetros y kilómetros de atmósfera sobre la Tierra. El agua es más densa y entonces en el agua cada diez metros aumenta una atmósfera de presión. O sea que el equivalente a kilómetros, kilómetros de atmósfera, presión se da en diez metros de profundidad. Y en esta figura lo que vemos es cómo va aumentando la presión conforme va aumentando la profundidad. Entonces ya a cinco mil metros de profundidad hay una presión de quinientas atmósferas. Y eso va a tener consecuencias sobre los organismos y sobre las posibilidades de exploración. Estos son presiones ya muy, muy altas. Y otra de las características importantes del mar profundo es la temperatura. En esta figura se muestra las temperaturas aquí en las aguas superficiales. Y se da lo que se llama la termoclina, que es un cambio rápido de temperatura en poca profundidad. Y ya en las zonas profundas del océano la temperatura va a ser baja. Entonces la mayor parte del océano las temperaturas son de unos dos grados centígrados. Entonces vamos a ver que no solo estas regiones son totalmente oscuras, sino además son frías. Y eso define entonces quién y cómo se vive allá abajo. La columna de agua la podemos dividir en varias capas y eso son lo que llamamos los ambientes pelágicos. Estas son las aguas abiertas en los océanos. Y va a haber una capa delgada hasta los 200 metros, que es el epipelágico, que es la zona ufótica donde entra la luz. Entonces viene el mesopelágico hasta los mil metros, el batipelágico hasta los cuatro mil, aviso pelágico hasta los seis mil y después el lado pelágico, que es ya las regiones más profundas del océano. Estas son las fosas donde se juntan placas y se hunde una debajo de las otras, que es lo más profundo. Y el punto más profundo del planeta es la fosa de las Marianas, con más o casi 11 kilómetros de profundidad. Y vamos a encontrar diferentes organismos a cada una de esas profundidades. En la zona ufótica, donde hay más productividad, aquí vamos a encontrar una gran cantidad de organismos, una diversidad muy alta. Y los animales más grandes, como la ballena azul, y bueno, los más pequeños, como el fruto blanco. Y conforme se va haciendo más profundo, son otros organismos, algunos con la capacidad de emigrar desde aquí hasta la superficie. Y ya en aguas más profundas, debajo de los mil metros, ya empezamos a encontrar organismos exclusivos de esas profundidades. Y vamos a encontrar vida hasta el punto más profundo del planeta. En la fosa de las Marianas, a 11 kilómetros, hay vida. O sea, todo el océano, todos esos 11 kilómetros de agua, están llenos de vida. Y estos son algunos de estos organismos de aguas profundas. Y ahí podemos ver sifonóforos, peces, camarones, medusas, tenóforos y otros. Y muchos de estos hacen migraciones, y son las migraciones más grandes que se dan en el planeta. Son millones de millones de esos animales que suben en la noche hacia aguas menos profundas para alimentarse. Y en el día bajan a zonas más profundas. Entonces, esa es la migración más grande que se da en este planeta. Y eso es importante porque ese es el alimento de muchos peces de importancia comercial. Y entonces, lo que se está extrayendo, lo que estamos comiendo, se está alimentando en muchos casos de estos organismos que vienen de aguas muy profundas. Y la biodiversidad es desconocida. Cada vez que se baja con un submarino, con un robot, encontramos organismos nuevos en estas profundidades. Y es un ambiente muy difícil de estudiar, porque es una columna de agua, las densidades no son muy altas en algunos casos, especialmente algunos de estos organismos como medusas. Entonces, es casi casualidad toparse a alguno de estos animales, poder recolectarlo y poder estudiarlo después en un laboratorio. Entonces, hay todavía muchísimo que descubrir en estos ambientes. Entonces, eso que vimos era la columna de agua. Ahora vamos a ver el fondo del océano. Entonces, va a haber una zona intermarial, que es la zona donde está cambiando la marea, el punto de marea más baja al punto de marea más alta. Después viene la plataforma continental, que tiene una pendiente más o menos leve, hasta unos 200 metros de profundidad. Después ya viene el talud continental, que es los ambientes batiales. Y eso llega hasta unos 4.000 metros de profundidad. Y entre los 4.000 y 6.000 metros, que son las regiones más extensas del planeta, lo que tenemos son las llanuras abisales. Allá abajo también va a haber montañas, va a haber montes submarinos, va a haber dorsales, donde se están formando placas. Y ya en las profundidades más grandes, el Adal, que son en las fosas, esas son las regiones más profundas. Y eso ya va de los 6.000 a los 11.000 metros de profundidad. En esta figura lo que se muestra es que el porcentaje de ese fondo está a diferentes profundidades. Entonces, la plataforma continental, que es menos de 200 metros, es 7%. La pendiente, el talud continental, que es entre los 200 y 2.000, es el 9%. Las partes, los montes submarinos, dorsales, oceánicas, las montañas submarinas, ocupan el 31%. Y esas llanuras abisales profundas, con algunas montañas, hay unos montes, ocupan el 53%. O sea que más de la mitad del océano está entre los 4.000 y los 6.500 metros de profundidad. Y las fosas son muy pequeñas. Las fosas son áreas muy, muy profundas, pequeñas, el 0.2%. Y aquí lo que se muestran son las fosas más profundas del planeta. Ahí pueden ver estas 5.500 metros, 3.800. Eso fue el naufragio del Titanic. La fosa de Puerto Rico, que es el punto más profundo en el Atlántico, es 8.000 y resto. Aquí una es en el sur. Y la más profunda de todas, que es en la fosa de las Marianas, que es casi 11 kilómetros de profundidad. Y esta es una imagen del fondo de la fosa de las Marianas. Aquí está la isla de Guam, en la parte oeste del océano Pacífico. Y el punto más profundo es este, la profundidad del Challenger, que es dedicado al primer barco de investigaciones de aguas profundas del siglo XIX. Y ahí está la profundidad, casi los 11 kilómetros de profundidad. Aquí está en el mapa, aquí está Guam, ahí pueden ver ya Japón para ubicar geográficamente a donde está ese punto. Y a ese punto solo han estado cuatro personas, las dos primeras en 1960, en esta esfera de metal, aquí abajo con un tanque. Todo esto estaba lleno de gasolina, como flotabilidad. Y ellos bajaron a ese punto. En 2012, el director de cine, James Cameron, bajó con un submarino que él construyó. Y el año pasado, un millonario construyó un submarino y ha ido visitando todas esas zonas más profundas del océano. Y el año pasado estuvo en la fosa de las Marianas. En estos tres viajes han visto organismos vivos. En este vehículo se vino un poco de arena y ahí venía un crustáceo nuevo para la ciencia. Y se ve que hay muchísimo más allá abajo que no conocemos. En cuanto a la diversidad, estos ambientes que se creían que no tenían vida a finales del siglo XIX, se demostró que sí había vida aún a esas profundidades. Y lo que estamos encontrando es que cada vez son más especies y más especies. Y que la riqueza de estos ambientes profundos es muchísimo más grande que lo que nos hemos imaginado. Y esa diversidad va a estar controlada porque hay diferentes ambientes. Ahora voy a mostrar un poco de eso. Hay una variedad ambiental a escalas pequeñas, entonces en distancias muy cortas hay cambios ambientales y eso hace que haya diferentes organismos en cada uno de esos sitios. Las perturbaciones son en parches, entonces un derrumbe o un tsunami, una corriente muy fuerte o algo, va a alterar un parche en ese fondo gigantesco y ahí va a empezar una fauna diferente. Y además hay variabilidad global y regional, entonces dentro de una misma región, el Pacífico Tropical Oriental, encontramos diferencias en diferentes partes de la región y diferentes profundidades. Y a nivel global igual, diferencias entre el mar Índico y el mar Atlántico. Entonces la heterogeneidad de ambientes va a generar diversidad. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos. Esto aquí son las zonas mínimas de oxígeno, que son regiones donde hay muy poco oxígeno en ciertas profundidades. Aquí encontramos una diversidad principalmente de bacterias, muy característico. Las llanuras abisales van a tener otro grupo de organismos, los sitios de emisión de metano, otros organismos, las ventanas hidrotermales, de nuevo otros organismos. Y así sucesivamente, los montes submarinos, los cañones, los arrecifes de corales de aguas profundas y hay arrecifes de esponjas también, todos con una riqueza importante y asociado a todos estos animales grandes que estamos viendo aquí, hay una gran cantidad de organismos. Y ya a estas profundidades, como dije, ahí ya no hay luz, pero existe vida sin luz. Y estos se llaman ambientes quimiosintéticos. En las aguas superficiales, a donde hay luz, los organismos producen alimento a través de la fotosíntesis, son ambientes fotosintéticos. Ya a estas profundidades, a donde no hay luz, el alimento se genera a través de reacciones químicas. Y los dos sitios importantes de generación de alimento en mar profundo, sin luz, por quimiosíntesis, son en las dorsales, que es todo esto azul, que son montañas submarinas. Y en estos sitios lo que se está dando es la separación de placas. Entonces, aquí está surgiendo lava de las profundidades del planeta y está creciendo. Cuando esta placa va creciendo hacia allá, esta es la placa de Nazca, esta es la placa del Coco, esta es la placa del Pacífico, que va creciendo hacia allá. Esas placas se van extendiendo, pero no pueden extenderse indefinidamente. Esas placas se hunden en las fosas, que es lo que está marcado aquí en rojo. Entonces, esta placa del Pacífico se está moviendo y se hunde aquí debajo de la placa de Asia, o debajo de la placa de Norteamérica. La placa del Coco, que es esta pequeña aquí, se hunde debajo de la placa del Caribe, que es esta que está aquí. Entonces, en estos sitios, en las dorsales, lo que vamos a tener son estos sitios, las ventanas hidrotermales, a donde el agua de mar entra en contacto con las rocas calientes y salen y forman estas chimeneas. Y la temperatura aquí puede ser muy, muy alta, varios cientos de grados. Y asociado a esto, hay una gran cantidad de organismos. En las fosas, a donde se está hundiendo una placa abajo de otra, lo que encontramos son sitios a donde está saliendo metano. Entonces, ese es un metano, producto de materia orgánica que se ha acumulado durante muchos años, se ha compactado, y por la presión y la temperatura están en forma de hielo. Si esa presión o temperatura cambia, el metano empieza a salir al agua, y hay una cantidad de bacterias que procesan ese metano, y es la fuente de alimento para animales como estos gusanos. Y eso lo encontramos en estos ambientes de las fosas, donde una placa se hunde debajo de la otra. Y otras fuentes de alimento en el mar profundo son estos que muestro aquí. Ballenas, una ballena se muere y se va al fondo, y ya le han dado seguimiento a estas ballenas en el fondo, y son alimento por años. Si primero van a llegar tiburones y una cantidad de peces a comer la carne de la ballena, después van a entrar otros organismos que empiezan ya a comer tendones, en otras partes, y van a entrar organismos que empiezan a procesar el esqueleto. Entonces, hay unos gusanos que perforan los esqueletos, y al final, ya bacterias, y después de varios años, ya no va a quedar nada ahí. Entonces, aquí pueden ver cómo esta caída de esta ballena cambia totalmente ese fondo abisal, y durante varios años va a haber una cantidad de organismos, todos estos son cangrejos que están ahí, y va a haber toda una comunidad de organismos viviendo de esa ballena. Igual con madera, un barco hundido, un árbol grande que se hunde, va a durar años descomponiéndose, y igual, y en este caso se muestra un 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 organismo del género silófaga, silófaga, silófaga es madera y faga es que come madera. Entonces, este, este es un organismo capaz de digerir la madera por bacterias simbiontes que tienen. Y entonces, este, este animal está procesando esa madera, este animal, a su vez, es alimento para otros animales. Y entonces, igual, un árbol grande va a durar años a esas profundidades descomponiéndose y va a cambiar todo el ambiente alrededor. Y los organismos de aguas muy profundas son son muy delicados. lo que se ha visto es que tienen una longevidad excepcional, es decir, viven muchos años, crecen muy despacio. Por ejemplo, este, este pez que fue explotado de forma exagerada en varias partes del mundo, alrededor de Australia, por ejemplo, los encontraron en montes submarinos en gran cantidad y empezaron a extraerlos y después hicieron unos estudios y se dan cuenta que este pez vive casi 150 años y le toma 50 años alcanzar la madurez sexual, 50 años para empezar a reproducirse. O sea, que estos peces si son extraídos en su totalidad o en porcentajes muy altos, no se van a recuperar en los próximos 100 años. y así vemos lo que viven estos otros 153 años. Hace poco se descubrió un tiburón que se calcula que ese tiburón debe tener 400 años de edad y llega a su madurez sexual después de 150 años. Organismos ya diferentes como estos tubos de gusanos que viven 300 años corales negros como este 4000 años o estos otros autocorales 2000 y resto de años y el récord lo tiene una esponja esta que está aquí que se calcula en 17000 años de edad. Sí, son organismos de edades inimaginables. cuando estaban construyendo las pirámides ya estaban algunos de estos creciendo y son muy delicados un coral negro de estos se quiebra por una red por una línea de pesca y se muere si no 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 rebrota y empieza a crecer de nuevo se muere y ahí se van 4000 años de historia. Entonces son organismos realmente interesantes y muy diferentes a los que tenemos aquí en aguas poco profundas y como he dicho ya varias veces apenas estamos empezando a entenderlos bueno a conocerlos y empezar a entender y entender su biología y cómo viven y su historia natural. y también encontramos organismos adaptados extremos en estos ambientes algunos que pueden vivir a 55 grados centígrados en esas ventanas hidrotermales otros que están viviendo a 2 grados centígrados o menos en aguas polares por ejemplo entonces extremos de temperatura encontramos animales de estos en esta zona mínima de oxígeno por ejemplo este gusano en niveles bajísimos de oxígeno que antes de que se descubrieran estos gusanos alguien me hubiera dicho no con 1% de saturación de oxígeno es imposible ahí no puede no puede haber ningún animal vivo ahí están los encontramos en sitios donde el sulfuro de hidrógeno que es tóxico donde hay metano que también es tóxico para los animales encontramos animales asociados a bacterias que están procesando estos compuestos tóxicos y convirtiéndolos en alimento y encontramos animales a altas presiones por ejemplo este isópol que fue sacado de unos 8000 metros de profundidad lo que significa que está a 800 atmósferas de presión y estos sistemas estamos encontrando que ofrecen servicios ecosistémicos importantes por ejemplo en la crianza de especies entonces encontramos peces algunos de estos de importancia comercial que viven dentro de estas esponjas o viven asociados a plumas de mar o los octocorales y los corales negros tienen una gran cantidad de organismos en este caso este octocoral aquí o coral negro más bien lo que tienen son estas estrellas frágiles y aquí vemos un cangrejo y si tomamos una muestra encontramos una cantidad de organismos pequeños también aquí en sitios que se han encontrado recientemente en ventanas hidrotermales y de metano como sitios de crianza entonces en Galápagos se descubrió hace unos años sitios donde está saliendo calor entre las rocas y se encuentra una gran cantidad de huevos de tiburones y aparentemente ahí se incuba más rápido aquí en Costa Rica se han encontrado pulpos incubando en sitios también a donde sale temperatura un poco más alta igual en sitios de emisión de metano como ese metano es convertido en alimento por las bacterias y arqueas entonces son sitios también importantes para crianza de otras especies pero hay presión sobre esas regiones profundas la tecnología ha avanzado en sistemas de navegación entonces es más fácil navegar en los océanos cada vez hay instrumentos más sofisticados para hacer mapas detallados del fondo vehículos para bajar a esas profundidades cada vez se está pescando más profundo y se está perforando cada vez a mayor profundidad y aquí lo que vemos esto es los noventas y ya en dos mil y resto con capacidad de hacer perforaciones a varios kilómetros de profundidad en esas plataformas petroleras gigantescas entonces la presión está aumentando la presión de pesca como dije se está pescando más profundo con extracciones como pueden ver aquí exageradas así fue con el pece ese que les mencionaba que vive 150 años y prácticamente ha desaparecido ahora y lo peor con los arrastres que deja totalmente arranca todo lo que hay en el fondo así lo deja sin nada en el fondo y una gran cantidad de lo que salen esos arrastres son esos corales negros que pueden tener cientos a miles de años de edad y lo más reciente es la explotación minera entonces se está hay una presión muy fuerte para extraer minerales de zonas profundas y la razón es porque ya prácticamente no hay las cantidades que hay en la superficie han disminuido y entonces se está ya trabajando se están haciendo exploraciones para extraer minerales y eso va a ser tan destructivo o mucho más que un arrastre de una red y para que vean la magnitud de las máquinas que se están diseñando esta es una máquina que va a raspar el fondo oceánico y aquí hay una persona de escala entonces esto va a estar raspando a varios miles de metros de profundidad lanzando mandando todo a un barco por tuberías y en el barco se procesa y todo lo que sobra todo el resto de los sedimentos va a ser tirado al mar y eso va a causar otro impacto más sobre los océanos y la extracción petrolera este es el Deep Horizon la tragedia en el Golfo de México de hace unos años y organismos totalmente cubiertos de petróleo y entonces es ese es el mundo en el que estamos y tenemos que ver cómo protegemos estos océanos y cómo los conocemos más y ya para ir terminando hablar un poco de Costa Rica mi país y las investigaciones que hemos hecho Costa Rica es un país pequeño en Centroamérica 51.100 kilómetros cuadrados con frontera al norte con Nicaragua con Panamá pero que tiene un mar muy inmenso por la ley de los océanos por las 200 millas náuticas desde la costa que son más o menos 300 kilómetros pero Costa Rica además tiene una isla oceánica que es la isla del Coco y alrededor de esa isla tiene otros 200 millas náuticas entonces en el mar tenemos fronteras con Nicaragua con Panamá pero también con Colombia y con Ecuador con Colombia por la isla de Malpelo y con Ecuador por la isla de Calapagos entonces el área marina de Costa Rica es 92% del país así que casi 11 veces más mar que tierra en este trabajo con mi colega Catalina Benavides lo que hicimos fue como la curva que mostré al inicio el porcentaje del país que está a diferentes alturas y a diferentes profundidades y aquí vemos de nuevo que casi un tercio de Costa Rica está entre los 3000 y 3500 metros de profundidad así los porcentajes más grandes de este país están en aguas profundas el primer submarino que tuve oportunidad de usar fue este el Dipsy este pertenece a una empresa de turismo cuando es Sea Hunter aquí en Costa Rica que hacen viajes de buceo a la isla del Coco y tienen este submarino y es es un submarino muy cómodo tiene una una burbuja de acrílico entonces uno tiene una vista todo alrededor va un piloto y dos pasajeros entonces tenemos un acuerdo con la empresa con el parque y el CIMAR de la Universidad de Costa Rica y nosotros procesamos todas las imágenes que hacen y viajamos varias veces al año para usar este submarino para hacer filmaciones y recolectar nuestras y entonces a partir de eso hemos estado publicando trabajos sobre los organismos de las aguas un poco más profundas de la isla del Coco con este submarino podemos pasar a hacer inmersiones desde unas decenas de metros hasta 450 metros de profundidad entonces hemos podido ir más allá de las profundidades de buceo con tanques en 2017 y 2018 estuvo el Atlantis que es un barco de investigación que carga este submarino que es el Alvin que es el principal submarino de investigación en el mundo y que es este submarino es el que se ha usado para estudió los primeros estudios de las ventanas hidrotermales que hizo las filmaciones de algunas de las filmaciones del Titanic y muchos de los grandes descubrimientos que se han hecho de zonas profundas han sido con este submarino esto estuvo aquí en Costa Rica en 2017 y 2018 y varios investigadores del CIMAR tuvimos oportunidad de participar en estas expediciones y así es el Alvin por dentro es una esfera de titanio donde va un piloto y dos científicos entonces se hace una planificación de la inmersión donde se va a ir se empieza a las 8 de la mañana o puntitos de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde son estas inmersiones y entonces se lleva un plan para hacer muestreos tiene una cantidad de equipos para muestrear y de sensores que están tomando datos todo el tiempo y una gran cantidad de cámaras que aquí en estos monitores uno va viendo varias de las cámaras y el piloto controla otras cámaras entonces sin cada inmersión de esas se toma una gran cantidad de muestras de datos y de fotografías son teras de información después de cada una de estas expediciones este submarino en este momento tiene la capacidad para descender hasta 4.500 metros de profundidad y eventualmente en este año o el próximo año va a poder descender hasta los 6.500 metros de profundidad y así se ve por la ventana de adelante entonces estos son brazos para recolectar aquí está recolectando un coral negro aquí es otro brazo que sostiene una canasta para recolectar gusanos aquí hay una cámara de alta definición para detalles y aquí una serie de pistones para tomar muestras de sedimentos entonces este pistón se entierra en el sedimento hace un vacío y se sale y entonces viene lleno de sedimento y así es como vamos estudiando lo que está en estas aguas profundas en el año pasado principio del año pasado tuvimos oportunidad de usar otro vehículo que es este es un vehículo de operación remota por sus siglas en inglés se llama subastien y el barco es el falcon y este es un barco que pertenece a una fundación privada la Schmidt Ocean Institute y lo que se hace los científicos hacen propuestas para usar el barco y si se acepta la propuesta ellos ponen el barco tripulación laboratorio vehículos instrumentos y esto es como como el albin pero sin sin tripulantes tiene un un cable que lo conecta al barco y entonces por este cable no solo lo sostiene sino que además por ahí se transmiten imágenes y la energía para mover este robot bajo el agua y este se controla desde el barco este es el cuarto de control del falcor para controlar ese vehículo y aquí lo que lo que están aquí es esta persona que es el científico encargado en ese momento en este caso la doctora Lisa Levin de la institución oceanográfica de Scripps en California autoridad mundial de temas de aguas profundas entonces igual hay un plan de inmersión y se va a un sitio y se va y se hay los sitios que se van a visitar y las muestras que se van a recolectar cuando se llega a ese sitio ella toma el control y ella indica que es lo que se va a hacer ahí para llegar al sitio este señor que está aquí es el que maneja el vehículo el robot ese para llegar a ese sitio moverlo acomodarlo y una vez que está listo para tomar muestras este otro señor es el que toma el control y es el que opera los maneja los brazos tiene como un un succionador tubos para tomar sedimentos botellas para tomar muestras de agua entonces todo eso lo maneja este señor y este otro que está aquí lo que está haciendo es transmitiendo toda la inmersión estas inmersiones empezaban a las 6 de la mañana terminaban a las 6 de la tarde y los científicos nos turnábamos entonces a Lisa le tocaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana yo tuve mucha suerte me tocó de 10 de la mañana a 2 de la tarde y a los otros científicos de 2 de la tarde a 6 de la tarde entonces se baja se toma una cantidad de muestras a las 6 de la tarde subía el robot todas las muestras van a refrigeradoras para mantenerlas frías y después se trabajaba toda la noche procesando este otro señor era el encargado de toda la operación del vehículo entonces en ese momento fue a ver cómo iba todo y aquí al lado atrás se habían dos mesas donde hay asistentes y otros científicos tomando datos y notas de lo que se está recolectando o lo que está indicando la persona que está aquí que se recolecta son operaciones muy grandes son operaciones muy caras el barco anterior con el submarino con el Alvin tiene un costo de aproximadamente 75 mil dólares el día el de este barco del Falcor era como unos 50 mil dólares el día entonces países como los nuestros jamás van a tener barcos como estos entonces hay que hacer colaboraciones y hay que asociarse con esos científicos del extranjero y negociar con ellos para que nosotros no solo vayamos de observadores sino como científicos colaboradores de estos proyectos que son proyectos muy grandes muy grandes muy caros y ya para para terminar voy a mostrar un video que se hizo con el Falcol el año pasado y es una muestra de los organismos que hay allá abajo muchos de estos son fueron hechos en montes submarinos que están entre la costa pacífica de Costa Rica y la isla del Coco a 500 kilómetros de la costa hay otras tomas de las ventanas de metano pero van a ver es realmente para mí fue muy impresionante ver la riqueza que hay a estas profundidades perdón que hay por Gracias. 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 Que he mostrado frente a las costas de Salvador y todo Centroamérica, que es de las regiones menos estudiadas del mundo. Entonces, les agradezco a Joana y su gente, toda la invitación y a todos ustedes por acompañarnos en este Día Mundial de los Oceanos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, por la gran cantidad de información que nos acaba de compartir. Realmente es muy interesante tener la oportunidad de ver estos organismos, estos ambientes que son bastante peculiares. Agradecemos esa valiosa información. Definitivamente, si necesitamos conocer sobre adaptación, ya la naturaleza nos brinda mucha información. Le voy a trasladar algunos saludos que le han hecho. La licenciada Eunice Echeverría, Sobeida Valencia, Alberto González, Julián Otaegui, Alex Araña, Estrella Villamizar, Olascoa David, Silvia Lorena. Son personas que se encuentran escuchándonos. Le desean un feliz cumpleaños. También desean un feliz día de los océanos. Y nos menciona a Doña Estrella, que qué linda coincidencia, que coincidiera justamente con su cumpleaños. Javier Corrazo, Janet Pérez, Silvia Loreza. Están escuchándonos de Venezuela, de Costa Rica, de varias partes del Salvador. Y para dar inicio, de hecho, quiero compartir este comentario también de Rodolfo Todero. Menciona que él estuvo en la Isla del Coco y que para él fue todo un show poder tener esa oportunidad. Creo que una, bueno, una de las preguntas, justamente ya la hemos conversado con usted, ¿cómo hacemos nosotros, como un país en nuestras condiciones, llegar a ser socios de institutos de investigación del primer mundo, se podría decir, o que tienen esa tecnología? ¿Cómo se logra una negociación de este tipo? ¿Cuáles cree usted que son criterios que debemos de ver ahí? Lo primero es hacer investigación localmente. Y no solo hacer esa investigación, sino publicarla. Y porque eso va a empezar a poner el nombre del país a nivel mundial. Y si no publicamos nada, es como que no existiéramos. Entonces, eso es parte. Y mi experiencia se fijan y en algún momento me han contactado para algún proyecto porque han visto que aquí, qué es lo que hay aquí en el país y qué capacidad hay para hacerlo. Y por otro lado, también es escribirle a algunas de estas personas y plantearles proyectos. Sí, no es nada fácil. Sí, nosotros nos ha tomado muchísimos años. Ha habido expediciones al país y ni siquiera nos enteramos, nos enteramos después por las publicaciones que yo pienso que eso no debería permitirse, ¿verdad? Si un barco de investigación va a venir a un país nuestro, tienen que haber científicos del país en ese barco. Y como dije, no solo como observadores, sino como colegas científicos. Y con algunos grupos ha sido mejor que con otros, con estos que he estado en estos últimos años, han sido muy abiertos a la participación nuestra. Y la toma de una cantidad de muestras que van a la Universidad de Costa Rica y son procesados por científicos y estudiantes nuestros. En otros casos eso no ha pasado. Entonces, hay que seguir, hay que seguir luchando ahí para que vean que hay científicos en estos países. Entonces, nosotros nos hemos formado, muchos en las mismas universidades a donde ellos se han formado. Entonces, no hay razón para que seamos menos. Muchísimas gracias. Alejandra Trejo le manda saludos. Y dice que es impresionante la biodiversidad en las profundidades. Su consulta va con respecto a si existen regulaciones en la minería para proteger la fragilidad de estos ecosistemas. Eso se está negociando en este momento. En la Convención de los Oceanos se crea la instancia del Fondo de los Oceanos. Ahorita se me escapa el nombre exacto. La Autoridad del Fondo de los Oceanos de Naciones Unidas. Que tiene como misión regular la explotación de zonas profundas. Ya todo el Pacífico Central, entre Asia y América, está cuadriculado. Y ya hay empresas y países que han reclamado bloques. Que son bloques de 100 mil kilómetros cuadrados. Son bloques inmensos. Que son para explotar y lo que se está tratando es que esa explotación sea, que tenga un impacto mínimo. Pero lo que estamos viendo es, y de los poquísimos estudios que hay, porque a nivel mundial es realmente poco lo que hay. Y la inversión que se hace en estos estudios de aguas profundas. Es que los impactos son muy grandes. Y no solo eso. Una explotación de un kilómetro cuadrado aquí va a tener un impacto hasta 100 kilómetros. Los sedimentos que van a salir van a impactar hasta 100 kilómetros. Es lo que se ha calculado. Entonces hay todo un pulso en este momento de empresas que quieren explotar y científicos y la autoridad del Fondo de los Océanos que quieren proteger y regular de alguna forma cómo se va a hacer esto. Pero esos son de los retos. Y esperamos que ahora empieza la década de los océanos, de las Naciones Unidas. Y yo creo que esta es nuestra oportunidad de crear más conciencia del océano. En una de las conferencias que yo doy, muestro mapas de la Luna y de Marte, que tienen una resolución más fina que las del fondo del océano del planeta en que vivimos. Si se invierte muchísimo más en naves para explorar los otros planetas, el sistema solar, que lo que se invierte para investigar nuestro planeta. Y así no es que estoy en contra de que se haga eso otro. Lo que yo quisiera ver es que invirtamos en el estudio de nuestro planeta. Un equilibrio, ¿verdad? Eso es justamente lo que se requiere. También nos preguntan sobre cuál ha sido su mayor impresión estudiando estos ecosistemas. Bueno, desde la primera vez que bajé fue darme cuenta que ya debajo de los 50 metros de profundidad es otro mundo. Otro mundo, yo en la isla del Coco, yo lo que me imaginaba era como un cambio gradual de aguas poco profundas a aguas más profundas, pero no. A partir de los 50 metros hay un cambio de temperatura, un cambio de las condiciones y es otro mundo allá abajo. Y ya cuando vamos mucho más profundo es totalmente otro mundo. Y de las cosas que más me impresionaron en los montes submarinos fue de ver organismos que en los libros de texto nos dicen que esos son organismos de zonas polares. Por ejemplo, las esponjas de vidrio grandes o los pinogónidos, las arañas de mar que en los mares tropicales son milimétricas, si acaso de un centímetro. Bajar aquí enfrente de la costa pacífica, de Costa Rica, parece un pinogónido de 25 centímetros, ¿verdad? Sí, un animal gigantesco. Entonces hay mucho, mucho que desconocemos y parte es porque los trópicos se han estudiado muy poco. Entonces todavía hay nociones en los libros de texto que va a ir cambiando. Muy interesante. Me imagino que todo debe ser impresionante al visitar o al ver estos ecosistemas. Nos preguntan por acá. Bueno, le dan saludos, le agradecen por la información compartida. Nos menciona Fernanda Ramos que ella quisiera saber si han encontrado especies nuevas de equinodermos y a qué profundidades. Se han encontrado especies nuevas de todos los grupos. De equinodermos hay un colega, Mío del Cimar, Juan José Alvarado, que está trabajando descripción de especies. Ya se describió una estrella de la isla del Coco y hay en fila de pinos de mar, erizos o fibras. Entonces, por describir en cada inmersión en estos barcos, la gente que iba ahí son especialistas, son gente que ha trabajado por todo el mundo, que conocen muchísimo de las personas que más conocen sobre zonas profundas. Y cada vez que sacábamos muestras era así como, uh, esto nunca lo he visto, esto no sé qué es. Y en algunos casos es así. Bueno, sabemos que el filo de qué es, pero nada más. Y hay algunos, hay un espécimen que encontramos en que hay un debate sobre si será un filo nuevo. Entonces, el nivel, el nivel de ignorancia que tenemos de estas regiones. Es que el conocimiento no para. Sigue, sigue. Y entre más exploramos, pues más descubrimos. Le mando un saludo Néstor Herrera y le dice muy buena exposición, doctor Cortés. Y le gustaría saber en la manera en cómo el cambio climático pueden afectar estas regiones y si en las exploraciones que realizan incluyen una evaluación de este tema. Sí, el cambio climático va a afectar de varias formas. Una es que se están expandiendo esas zonas mínimas de oxígeno por el calentamiento. Entonces, se hacen evaluaciones, se toman datos para ver a dónde está esa zona mínima de oxígeno. Y van a ser datos base. Muchos de los datos que se están tomando ahorita van a ser datos base para a futuro volver a esos mismos sitios y medir y ver esos cambios. Sí, se ha estado tan pocas veces ahí que no podemos decir, bueno, eso está cambiando de tal forma. Con el cambio climático también va a haber cambios de corrientes. Entonces, eso va a afectar la distribución de alimento y de oxígeno hacia las zonas profundas. Y un impacto muy importante es más directo y es el de la basura. Y eso fue de las otras cosas hablando de lo que me impresionó, pero esta vez en forma negativa era la basura que uno encuentra. Miles de metros de profundidad se encuentra una basura que viene del continente. Es impresionante que ya incluso el plástico se encuentre en esos ecosistemas que uno pensara que nos impactan tan fácilmente, ¿verdad? Por la profundidad en la que se encuentran. Nos pregunta Sofía Solorzano, le manda un saludo y dice, ¿cuáles fueron los mayores retos que se generaron para usted durante las investigaciones en esas profundidades? Para ver cómo lo pongo. El estar ahí fue un primer reto, ¿verdad? Y como dije, con este grupo, con el que he estado, con los que hemos estado saliendo, han sido muy abiertos a recibirnos. Después también, sí, hay un reto ahí en distribución de muestras y todo. Hay un cierto recelo de que estas muestras tienen que irse para un museo en Estados Unidos o se quedan en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Ahí hay que, a veces, había que hacer unos pulsos y también es difícil, ¿verdad? Porque nosotros vamos como invitados en estas expediciones, entonces tampoco podemos reclamar demasiado porque no nos invitan. Y hay que cambiar. Un gran reto, pienso yo, es el cambiar las legislaciones de nuestros países y que se exija la participación de científicos nacionales en estas expediciones. O sea, cosa que no se hace, en teoría tiene que haber observadores nacionales y durante muchos años lo que iban eran funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no científicos. Ya en un año más reciente hemos estado más involucrados para que haya participación de científicos. Entonces, entonces, son muchos planos que hay que ir haciendo cambios para que nuestros países se involucren más en estas expediciones y la exploración de regiones profundas. Nos dice, a ver, nos dice David, que es una de las profesiones más bonitas la que tenemos. Acompaña, él acompaña a su hija a perseguir los sueños y que la vida lo agradecerá, menciona. Me imagino que la hija de él quiere ser bióloga marina, ¿verdad? Por acá nos preguntan también que qué opciones hay si esta maquinaria que remueve el sustrato, pues, impacta el ecosistema. ¿Qué opciones hay? ¿Qué se debe de hacer? ¿No se debe utilizar? ¿O cuál es la alternativa? En eso se está haciendo muchísimos estudios y aún así yo pienso que no son suficientes, pero, por ejemplo, hay una evaluación que me pareció interesantísima, una evaluación económica del costo que tendría que sacar esos metales de esas profundidades. Y es tan alto que no vale la pena hacerlo, pero va a haber empresas que van a vender acciones para hacerlo y van a bajar algunas máquinas. Lo otro que se está planteando ahora es que en esas concesiones que dije, que son de miles de kilómetros cuadrados, permitir solo bloques pequeñitos a donde se puede explotar y que todo el resto se mantenga. Es decir, personalmente, yo preferiría que esto no pase, ¿verdad? O que sea muy limitado, pero la realidad que vemos es que esto va y por lo menos la autoridad de los fondos oceánicos está haciendo un esfuerzo para regular eso. Este año se estableció para tener las reglas de cómo va a funcionar eso, pero bueno, por la pandemia yo creo que se va a extender un poco más. Pero hay un esfuerzo global para que haya control sobre eso, porque eso va a ser, son impactos y van a ser impactos que van a durar cientos de años. No es como que se cortó el bosque y después de una década regeneró el bosque. No, aquí se cortó un coral de estos que tiene dos mil años de edad y eso no va a volver. Hay que esperar a que otro crezca por los próximos dos mil años. Menciona a Gerson Patriz que lo felicita por su cumpleaños, que muchas gracias por compartir su experiencia en este día. Y Sandra Carolina Flores menciona que también su hija de 11 años quiere ser bióloga marina, dice, cuando esté grande. Y está aprendiendo muchísimo en estos momentos. Así que un saludo para ella y ánimo que la carrera es muy bonita, es muy gratificante y vale la pena. Necesitamos gente que genere conocimiento. Luego Alberto González menciona, bueno, muchas felicidades por su cumpleaños, dice, y que a él le causa mucha curiosidad. ¿Cuál es el porcentaje que usted cree que hace falta por conocer en nuestro océano? Uy, yo diría como 99%. Como dije, algo tan básico como el mapa no existe para la mar. Y cuando digo grandes regiones, me estoy refiriendo a millones de kilómetros cuadrados del fondo del mar, a donde lo que tenemos es líneas batimétricas y sobre eso se extrapola. Y entonces, ya ha pasado un submarino que chocó contra un monte submarino porque no estaba en las cartas. Porque había una línea aquí y otra línea varios kilómetros más allá y se extrapola. Si esto estaba a mil metros y aquello a mil metros, entonces debe ser mil metros en medio. Había una montaña en medio. Eso está pasando. Y eso es lo más básico. Simplemente ese mapa. Ya conocer mucho más los ambientes. Está apenas empezando a descifrar eso. Todas estas ventanas hidrotermales, no las hidrotermales, las de metano que visitamos, se está descubriendo una cantidad de cosas ahí, por ejemplo, que es un consorcio de una bacteria como una arquea, que es un tipo como parecido a bacterias, pero un poquito diferentes, que se asocian para procesar ese metano. Entonces, estamos descubriendo formas nuevas de procesamiento de metano, de alimentación, de cualquier cantidad de cosas y la diversidad que hay ahí y los compuestos químicos que tienen estos organismos. Es lo que conocemos es tan tan poco. Yo diría que sí hay para mucho tiempo ahí. Sí, verdad, es que nuestro mundo es muy extenso y necesitamos más esfuerzos de generar conocimiento. Gabriela Monte lo felicita. Hoy ha estado lleno de saludos. Don Jorge, felicitaciones por su cumpleaños y por el día, por supuesto, de los océanos. Y pregunta que debido a la importancia, dice, de los microorganismos en los ecosistemas marinos y como menciona en su presentación, en las aguas profundas, no son la excepción. ¿Sabe si hay estudios de microhongos en estas zonas? Antes de contestar eso, sin comentar, en esas expediciones que participé, hubo un grupo de microbiólogos y tenía una camiseta que a mí me hacía, una camisa que me hacía mucha gracia y que decía, el mundo se mueve por los microbios. Y es una realidad, verdad, sí, están en todos lados, están procesando la materia orgánica, están produciendo materia orgánica, son simbiontes, se ayudan a la digestión, son importantísimos. Y sobre los hongos marinos se conoce muy poco. Uno de los proyectos que logramos introducir en estas expediciones era tomar muestras para un colega de la Escuela de Biología, la Universidad de Costa Rica, para estudiar los hongos de profundidad. Y precisamente hoy ya me llegó una versión del manuscrito y he encontrado, si recuerdo bien, eran un poco más de 200 secuencias genéticas que corresponden a hongos y no coinciden con ninguna secuencia que esté en Jim Back o en algún otro lado. Son todos nuevos. Y eso fue con unas cuantas muestras que tomamos en estas aguas profundas. Entonces, sí, eso es todo otro grupo que necesita muchísimo, muchísimo más estudio. Yo me imagino la emoción del investigador en encontrar todo ese registro. Le comparto que Jessy Meléndez dice muy interesante toda esta información que nos acaba de compartir. Excelente exposición y bellísimo el mundo marino. Y la licenciada Eunice Echeverría nos manda agradecer a las organizaciones que estamos generando estos encuentros, COVID-SUFG, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, por invitarnos a participar y poder escuchar de estas conferencias. Dice, son de alto nivel, como la brindada esta mañana por el doctor Cortés. Es un reto para las instituciones gubernamentales y privadas salvadoreñas apostarle a estudios de los ecosistemas marinos, nos menciona. Y el capítulo El Salvador de la Sociedad Mesoamericana nos dice gracias por la presentación. Siempre es un gusto escucharle hablar de los océanos. Tengo un par de preguntas. No sé si ya lo mencionó, pero quería saber si ya se han publicado algunos de los resultados de las investigaciones del mar profundo y cómo es la participación de los estudiantes dentro de estas grandes investigaciones. El rol de los estudiantes es la pregunta en sí. Sí, 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 ha habido publicaciones y tal vez, Joana, si me recuerda, yo puedo enviar una serie de PDFs para que los distribuya. Y sí, los estudiantes son parte de esto, de logramos en estas expediciones llevar un par de estudiantes, porque hay una limitación de espacio en un barco. Entonces, no, tampoco es que podemos ir diez de nosotros, ¿verdad? Bien, teníamos, disponíamos de dos espacios. Entonces, fuimos varios, nos turnamos, fuimos varios colegas y un par de estudiantes a la expedición, pero después en tierra hay otros trabajando, procesando muestras e imágenes de esto. Y de las publicaciones que hemos hecho en la isla del coco, en todas ha habido participación de estudiantes. De hecho, algunas las hicieron los estudiantes, bajo mi guía, y son trabajos de primera línea hechos por estudiantes. Entonces, es importante eso, que participen y se involucren en estos proyectos. Con gusto, yo le recuerdo, don Jorge, y lo vamos a compartir en la fanpage de COBIES para que puedan tener acceso. Y si no, nos comparten sus contactos para poder mandárselos. Carlita Pax nos manda saludos desde San Miguel. Nos están viendo desde varios departamentos de El Salvador. Son Sonate por ahí también aparecía. Santa Ana, hay varias personas que nos están viendo. Y hacen también un llamado de atención a la conciencia que no utilicemos tantos plásticos, sobre todo por los problemas que se dan en las desembocaduras de los ríos, que todo esto va a dar al océano y lo impacta negativamente. Sergio Cambronero nos dice, gracias por la excelente charla. Y gracias, don Jorge, por ser una inspiración para toda una nueva generación de científicas y científicos marinos y a proteger las zonas profundas en conjunto. El trabajo en equipo es importante. Totalmente. Don Jorge, ese es el último saludo que vamos a dar lectura. Si ustedes, público, tienen alguna otra pregunta, lo pueden dejar en comentarios justamente del Facebook Live para que nosotros luego se los traslademos a don Jorge y cuando sea posible, pues, les ayudamos a solventar la duda. Agradecemos, doctor Cortés. Ha sido un honor estar con usted, compartir este día y hablar de las regiones profundas. Si gusta, dejar algún comentario o algún saludo en este momento. No, darle las gracias por esta invitación, esta oportunidad y definitivamente algo positivo que ha dejado la pandemia es la posibilidad de tener este tipo de reuniones que a mí me está gustando porque se abre un público mucho más grande, ¿verdad? Si él estaba en El Salvador, sería un auditorio con un grupo de gente que está ahí y hay que pensar, hay que hacer la combinación en vivo y transmitir esto y que queden grabados para gente que lo vea después. Y decirles que hay que seguir adelante, que es duro a ratos todo este mundo de la investigación científica, la limitación de fondos y equipos y de los que estamos en universidades con toda la burocracia y todo eso, pero hay que seguir adelante. Tenemos que poner a nuestros países en el mapa del mundo en investigación científica. Muchísimas gracias, don Jorge. Y ojalá se pueda dar eso de traer uno de esos submarinos a las costas del Salvador para conocer un poco más de nuestra biodiversidad. Realmente conocemos y tenemos muy pocos registros de ella. Bueno, agradeciendo a don Jorge, quiero compartirles una cordial invitación para la próxima ponencia de Ciencia de los Océanos, que es Biología y Ecología de Anémonas de Mar. Este se va a dar el viernes, siempre a la misma hora, el viernes 12 de junio, y va a ser dictada por Fabián Acuña. Él es un investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Es profesor también de la Universidad Nacional de Mar de Plata. Pero no sin antes. Ustedes saben que también tenemos una sección de medio ambiente. Y el día de mañana, pues, tenemos el plus de que nos van a acompañar dos personas, dos grandes profesionales. El primero, el maestro Gabriel Serén, con su charla, la importancia del registro botánico para la conservación, mañana a las 10 de la mañana. Y por la tarde, nos va a acompañar la doctora Sara Otterstrom, con su charla, Cada biólogo, un agente de cambio, aprendizaje e impacto. Este se va a dar a las 2 de la tarde. Recuerden, entonces, mañana tenemos dos eventos, uno a las 10 de la mañana y otro en la tarde. Y por supuesto, esperamos que nos puedan acompañar también el viernes con esta charla de Anémonas, que va a estar sumamente interesante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar las charlas. Como ya bien decía don Jorge, la tecnología, pues, nos puede acercar. Hemos tenido participación de casi toda Latinoamérica, con grandes registros de asistencia y audiencia. Sin embargo, también creemos que es importante que este material, pues, esté disponible. Y les pedimos que le den seguir y se inscriban en nuestro canal de YouTube del Colegio de Salvadoreños para Biólogos. COVIES, así estamos en YouTube. Y las charlas van a quedar por ahí, por si ustedes gustan volverlas a escuchar. O también en nuestro muro de Facebook de COVIES y de muchas instituciones que se encuentran sumadas en esta organización de estos conversatorios. Por si ustedes quieren volverla a ver o no tuvieron la oportunidad y quieren escucharla. Para despedirme, quiero agradecer de nuevo a quienes organizan estos conversatorios, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Y claro, el apoyo que nos brinda el Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, el Fondo de Iniciativa Ambiental de El Salvador, la Asociación de Estudiantes de Biología, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, y la Asociación Paso Pacífico. Esperamos volverlos a ver el día de mañana. Que tengan un buen día.